Yo veo luces Yo voy para disco y quiero es bailar Con una chica espectacular Como Lady Gaga ¿Quién sabe? Normal Total, si todas son igual Uñas falsas, cestañas postizas Y un perfume que hipnotiza Una falda clara, gordita De esa como que me invita al sexo Quiero ser parte de eso Invítame pa'l proceso Que mientras el universo sigue dando vuelta Bailamos con esto Cuando aparecen las luces Luce, 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 luce Su, 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 su. Lights out. Lights out. Sí que yo le mando un saludo con R. Tranquilo, no se desesperre. Ya que hay un montón de mujeres, usted nada más me dice cuál es la que quiere. Psycho se volvió electrónico Super sólico, puto sólico Calma no se ata el lambón Pique y dame el beat que no tiene esa son Luces, humo, guardi discoteca Veo luces, humo, guardi discoteca Veo luces, 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 luces Lights out Cuando apagues las luces Entonces tú te luces Cuando apagues las luces Entonces tú te luces Entonces tú te luces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!